Cuando viajé hace dos años a Camerún para estudiar las abejas africanas, un anciano de la tribu guibea llamado Sardi me contó una historia fantástica. Sardi me explicó que solía ir a recoger miel silvestre y que un pájaro siempre le mostraba el camino para encontrar los panales de abejas. Me contó que esta tradición era muy antigua. Me dijo que había una vieja leyenda en su tribu acerca de tres hambrientos muchachos a los que un pájaro enseñó cómo encontrar los paneles de miel silvestre por primera vez. Será un cuento para niños, pensé, pero me equivocaba.